Muy bien, pues vamos a continuar con esta segunda mesa, una mesa que realmente nos hace muchísima ilusión tener hoy aquí en este Deciding Fest. Tenemos hoy entre nosotras cinco grandes ciudades, cuatro en presencial y una en remoto. Donde creemos que son ejemplos importantísimos y fundamentales de cómo se está desplegando Deciding. Y realmente es un placer teneros hoy aquí. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos con nosotros a Arnaud Pinterén, que es concejal de participación del Ayuntamiento de Bruselas, donde han estado tirando numerosas iniciativas de participación. Tenemos también a Cintia Smith, de Buenos Aires, nacida, pero ahora mismo está en Monterrey. Y es secretaria de Innovación y Gobierno Abierto en la ciudad de Monterrey. Tenemos también a Sara Sayed, que es presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Compromiso Cívico de la ciudad de Nueva York. Tenemos a Yashuro Okada, que es el alcalde de la ciudad de Kakogawa, una ciudad que también ha empezado a desplegar Deciding desde hace un par de años y que vamos a proyectar sus intervenciones. Y finalmente tenemos a Mar Serra, que es el concejal de participación de la ciudad de Barcelona y también gracias a una de las personas que hoy estamos aquí. Para esta sesión, básicamente, hemos planteado una conversación, una conversación a cinco bandas entre estas ciudades para compartir tres cuestiones que nos parecen fundamentales sobre la participación. Y entonces les vamos a pedir que en cinco minutos nos vayan respondiendo a estas preguntas que hemos preparado. Y también, una vez acabemos las tres rondas de preguntas, tenemos entre nosotros a la Calaura La Castalla, de la Diputación de Barcelona, y al Miguel Salvador, el director general de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, que también van a lanzar un comentario, una reflexión y pregunta a la fila cero y obviamente después os invitamos a participar en esta sesión. Entonces, la primera pregunta que planteamos es precisamente cuál es el modelo de democracia participativa, cuál es el modelo de innovación democrática que la ciudad, que vuestra ciudad se plantea y está desarrollando en estos momentos. Arnau, tu turno. Tengo que empezar. Gracias, Arnau. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Estic molt content que m'hagueu invitat i poder compartir amb tots vostès aquesta xerrada. Estic realment molt content i grit. I també amb vostès que estan aquí tots plegats. Nosaltres necessitem explicar la política. No és fàcil, però ho intentaré fer en cinc minuts. El 2018 ens vam dissenyar uns reptes. Vam advertir que hi havia una abstenció a estar pujant l'absolutisme i una repressió en general. Vam decidir que la participació de la gent era molt important. Nosaltres el que volem és restablir el diàleg i restaurant el diàleg a la democràcia entenem que ho podem fer força bé. Aquesta és la qüestió. Ho fem el que entenem com a la democràcia. La democràcia no és només parlar, sinó també fer. Nosaltres entenem a Bruxelles que pel fet de fer és com realment s'actua de debò. Ho entenem en tres sentits. El primer sentit és una cooperació per construir la ciutat. Hem de fer la democràcia organitzant consells de veïnatge que decideixen el que és important pels veïns i quines necessitats tenim. Fent això els donem la possibilitat de decidir què és l'important per ells. Aquesta és la part més important de la nostra manera de la democràcia de cooperar per construir la ciutat. Tenim moltes mancances d'inversió encara. La nostra responsabilitat és fer coses per dirigir la ciutat. Tan aviat com sigui possible hem de tenir els ciutadans compartint les tasques de la ciutat. Per exemple, el traçat del tramvia, quina necessitat real té, aquest seria un exemple. De quina manera decideixen la circulació a partir de les seves necessitats reals. Fins i tot, com un altre exemple seria el disseny dels nous mercats de manera que el veïnatge estigui realment implicat en el procés. D'aquesta manera entenem que hi ha molts menys conflictes. Cooperar per la construcció de la ciutat i la tercera manera que és el motiu pel qual estic aquí amb l'ajut de la innovació social i digital. Hem de promoure la plataforma de Decidim de manera que puguem obtenir l'ajut de la gent, la connexió, la interconexió de la gent, el suport digital i la plataforma digital. Molt ràpidament d'aquesta manera obtenim la democràcia a Brussel·les de la millor manera possible. Moltes gràcies. Cintia. Hola a todos y a todas. Un gusto estar aquí en Barcelona compartiendo nuestra experiencia y agradezco muchísimo la calidez con la que nos han recibido ayer todo el equipo de Decidim. Yo les vengo a contar los proyectos que estamos lanzando en la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey, para ponerlos en contexto, es la capital de un estado del norte muy cerquita de Texas en México y la ciudad tiene, es un área metropolitana de unos 5 millones muy parecida aquí y la capital que es donde nosotros estamos implementando estas políticas tiene 1.250.000 habitantes. Entonces, bastante parecida a la realidad que tienen ustedes aquí. Nosotros, la administración empezó hace justo un año y entonces en este 2022 hemos desplegado por primera vez estas herramientas. Tratamos de ir muy rápido porque les cuento que los gobiernos municipales en Monterrey duran, bueno, en México en general duran 3 años y no sabemos, sí, es un suspiro y no sabemos si el alcalde desea ir por la reelección o no, entonces, trabajamos contra reloj y no había habido ningún antecedente de proyecto de innovación pública ni participativa ni digital en la ciudad. de lo primero que hicimos fue crear la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto y ya desde ahí hemos impulsado el proyecto de innovación digital GOPTEC y el proyecto de democracia participativa que es el que me voy a centrar en esta explicación del día de hoy y hemos desarrollado básicamente cuatro ejes de democracia participativa. El primero que hemos implementado es el presupuesto participativo por eso estamos hoy aquí porque estamos usando la plataforma de Decidim para aterrizar el presupuesto participativo es un modelo híbrido si bien la ciudad de Monterrey es una ciudad de alto nivel adquisitivo en México no deja de haber brechas digitales sobre todo de uso de cultura digital y de poca incidencia democrática entonces el reto aunque la penetración de internet es alta el reto no deja de ser la decisión del alcalde de Monterrey fue establecer que el 5% de los ingresos municipales van directo al presupuesto participativo hicimos todo un trabajo territorial para dividir la ciudad en 30 sectores como son las ciudades latinoamericanas son ciudades muy desiguales podemos tener zonas de altísimo poder adquisitivo al lado de zonas muy vulnerables entonces distribuir la territorialidad de un presupuesto participativo para que funcione bien es clave la sectorización de esta lógica y hemos hecho ese ejercicio nos ha ido bastante bien tenemos un reto para este segundo presupuesto participativo del 2023 de subir la votación platicábamos ayer que no fue muy bien para subir proyectos la votación tenemos que hacer un trabajo de simplificación de la plataforma porque la gente que suele participar en estos ejercicios es gente de tercera edad y probablemente tiene la tecnología pero la utiliza para aplicaciones básicas y necesitamos que se desenvuelvan con la tecnología para animarse a participar más activamente también tenemos entramos en un proyecto de Open Government Partnership ganamos como Estado la postulación y estamos haciendo un modelo multinivel entre el gobierno del Estado de Nuevo León el municipio de Monterrey y otro municipio del área metropolitana que se llama San Pedro justamente ahora estamos en las mesas de co-creación participativa estamos muy contentos estamos movilizando a la ciudad y a sus voluntades Monterrey tiene un reto ambiental monstruoso este verano nos quedamos sin agua literal nos quedamos sin agua teníamos agua tres, cuatro horas al día si bien nos iba entonces nos dimos cuenta siendo una ciudad de tanta pujanza económica y emprendimiento hay que reflexionar sobre la agenda común y creo que este tipo de proyectos de innovación pública sirve para reposicionar las agendas comunitarias respecto de las agendas de emprendimiento privado también tenemos un reto muy importante en movilidad es una ciudad como es muy cercana a Estados Unidos es una ciudad en que su movilidad estaba está concebida en el coche sobre la idea de los coches y entonces tiene que venir un proceso de transformación muy muy importante también estamos haciendo recuperación de espacios públicos estamos utilizando una metodología de diseño participativo con una ONG que se llama placemaking una ONG americana que es nacida en Nueva York y que tiene su sede en México y con ellos estamos trabajando el rediseño de espacios verdes con la comunidad muchos de esos derivan del mismo diseño de la misma selección de procesos participativos y también este año como verán somos bien intensas lanzamos nuestra primera plataforma de datos abiertos con apertura proactiva al igual que utilizamos Decidim para el tema de datos abiertos lo hicimos con SICAN y hicimos un plan de apertura de datos con la sociedad civil que estamos empezando a liberar las primeras capas y les comentaría de una que creo que es el logro más interesante que hemos hecho en este primer periodo el tema de feminicidios es muy delicado en México y ha sido muy delicado en estos meses en Monterrey y somos el primer municipio de México que ha liberado el sistema de emergencias 9-11 por temas de violencia de género con mapeo cartográfico para poder ir tomando decisiones en función de la incidencia territorial eso es todo Muchas gracias Gracias Cintia Ahora vamos a le hemos pedido a Yashuro Kada que nos ha grabado sus respuestas porque hoy no podía estar aquí por problemas de agenda pero ahora vamos a proyectar su primera respuesta No, no hace falta ¿Seguro? Sí, sí creo que se verá bien lo podéis ver aquí vosotros Hola Sóc l'alcalde de Kakaroba Nosaltres tenim un model molt específic però a la mesura del que anem avançant hem anat atorgant una especial importància a la participació ciutadana i a la conlaboració amb la ciutadania En general a mesura que augmenta la nostra riquesa material es acreixen serveis públics cada vegada més escrupulosos i considerats per exemple a l'hora de preparar-nos per una catàstrofe a gran escala per donar suport a la gent que no es poden evacuar sense ajuda hem demanat a les associacions de veïns que designin abans a una o dues persones que s'encarreguin d'aquesta gent També comptem amb un gran nombre d'adults grans que s'ubiquen als camins de les escoles i que el que fa és petllar per la seguretat dels alumnes de primària A nosaltres als funcionaris ens resulta impossible assumir tots aquests rols voluntaris A més hem instal·lat a la nostra ciutat 1.475 càmeres de seguretat per tota la ciutat Abans d'instal·lar aquestes càmeres organitzem nombroses assemblees municipals per debatre i conversar en profunditat amb els residents Actualment en el meu país ens trobem promovent la digitalització però quan parlem de digitalització necessitem comptar amb l'acord dels residents Com ja he dit hem fet èmfasi en la participació ciutadana i la col·laboració amb la ciutadania És un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres molt bon dia a tothom gràcies per invitar-me per fer-me participar en aquesta participació És un honor per mi participar amb gent d'arreu Jo només voldria dir que no parlo de part de tot Nova York Com deus deuen saber és un municipi molt gran més de cinquanta agències i despatxos es fa complicat a vegades aconseguir la proximitat de la participació és un gran valor la participació escoltar la gent fomentar el fet d'escoltar la gent Així que la comissió som molt conscients que hi ha una manca de confiança entre la gent i el govern treballem en un context on hi ha hagut colonialisme sexisme amb moltes diferències racisme Hem de treballar per transformar aquestes situacions Pels treballadors que estan a Nova York no hi ha una confiança no hi ha hagut una connexió real des del passat i amb això és amb el que estem treballant no importa quin tipus d'aproximació prenem des d'on som nosaltres el que fem és treballar per augmentar la intervenció la participació la participació per escoltar la gent de manera que la democràcia agafi força això és un repte realment important una de les maneres com estem aconseguint aquests reptes decidim decidim se'm fa difícil disculpir per mi dir la paraula nosaltres estem molt agraïts és la primera vegada que Nova York té aquesta possibilitat de participar en nivell tan global nosaltres proveïm la comissió proveix de sistema de traducció nosaltres els proveïm de la capacitat d'entrenar-los i preparar-los pel que fa aquest novembre al llarg de tot el veïnatge vam tenir algun inconvenient amb la Covid però últimament estem centrant en el veïnatge intentar intentar que sigui que faci que la gent participi de manera joiosa no avorrit no només arguments racionals sinó sinó també pensant que no hem d'oblidar el cor quan estem actuant que formem part amb l'experiència de les coses que estem vivint no pots deixar el teu cor a la porta quan fas coses hem de pensar de quina manera podem connectar amb la gent i hem d'intentar transformar els governs perquè siguin institucions que puguin fer servir aquestes plataformes perquè decidim 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 disculpeu moltes gràcies decidim el fet d'utilitzar els instruments digitals és una part de tot plegat moltes gràcies Thank you very much Sara Marc Bon dia a tots i totes Buenos días Muy contento de poder un año más albergar esta conferència del Decidim Fest en la ciudad de Barcelona y de poderlo hacer este año centrando el debate sobre el futuro de internet en un momento de tantas incertidumbres poder sentarnos aquí y hacerlo en una mesa como esta en la que compartimos con otras ciudades nuestra experiencia nuestro modelo de participación y nuestra experiencia utilizando Decidim pues la verdad es que creemos que es algo muy importante bien si empezamos hablando de modelo de participación la ciudad de Barcelona lo cierto es que tiene una larga trayectoria participativa los que estáis aquí muchos lo conocéis una trayectoria participativa que se ha construido en base al conflicto como se construye muchas veces la participación a través del movimiento vecinal a través del movimiento obrero a través de distintos movimientos sociales que poco a poco han ido arrancando distintos espacios de participación a la administración en este caso al Ayuntamiento de Barcelona cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento en 2015 nosotros cuando hablo de nosotros quiero decir Barcelona en Comú el grupo municipal el partido político al que participamos que es una candidatura ciudadana cuando llegamos en 2015 a las instituciones llegamos en un momento antes Arnau se refería a esto de una enorme crisis de representatividad y seguramente que uno de los retos que teníamos era cómo hacíamos la participación más útil esto se resume muy bien en la frase que desde el movimiento vecinal poníamos encima de la mesa de no solo queremos participar queremos sobre todo decidir y es por eso que el modelo de participación que pusimos en práctica es un modelo de participación en el que se sumaba a los órganos preexistentes que ya existían en la ciudad estos 200 órganos de participación que se distribuyen por territorio hay una participación muy de proximidad en los distintos distritos 10 distritos y 73 barrios y también por sectores por distintos ámbitos el ámbito de la cultura el ámbito de los derechos sociales de la inmigración distintos ámbitos materiales pues quisimos sumar a la existencia de estos órganos y de los procesos participativos pues elementos de democracia directa elementos para que la ciudadanía no solo pudiera dar su opinión sino que también pudiera decidir más allá del voto cada cuatro años entonces a partir de aquí pues tomamos una iniciativa una herramienta que se ha utilizado más en el ámbito parlamentario en el ámbito del congreso de los diputados también del parlamento que es la de las iniciativas legislativas populares y la trasladamos en el ámbito municipal a través de las iniciativas ciudadanas es decir cómo recogiendo firmas podemos de abajo hacia arriba como comentaban antes los compañeros podemos poner temas en la agenda política y ceder poder para que la ciudadanía pueda decidir sobre distintas cuestiones básicamente las iniciativas ciudadanas que pusimos en marcha a partir de 2016 2017 especialmente lo que permiten es que la ciudadanía juntando firmas pueda convocar un debate una audiencia pública que pueda iniciar un proceso participativo también que pueda llevar un tema a debate en el pleno el pleno que hasta ahora ha estado reservado a los políticos electos pues en Barcelona juntando firmas se puede llevar un tema a debate y este tema lo puede defender la propia ciudadanía organizada y finalmente y el reto más grande que tenemos ahora mismo es el de que a través de juntar firmas pues se puede hacer una consulta ciudadana todo esto se plasmó en un reglamento de participación que es el que conceptualiza el modelo de participación del ayuntamiento de Barcelona y que le da también la seguridad jurídica para que pueda desarrollarse un reglamento de participación que se aprobó en 2017 pero un reglamento de participación del cual hemos aprendido también que cuando este poder se descentraliza y se dan herramientas a la ciudadanía para que pueda decidir sobre distintas cuestiones que a veces son cuestiones que pueden afectar o revertir ciertos privilegios que acumulan determinados actores de la ciudad como pueden ser agentes económicos pues todo esto puede generar también una contrarrespuesta en contra de la participación y es por eso no me extenderé en esto pero que se inició una guerra judicial por parte de determinadas compañías económicas que ven como se pone en riesgo sus privilegios que tienen alrededor de la gestión privada del agua por ejemplo la ciudad de Barcelona ya que la ciudadanía había propuesto una consulta sobre su posible gestión pública y es por esto que se ha iniciado esta guerra judicial como decía con más de 50 recursos que acabó también con querellas penales contra el equipo de gobierno que acordó este tipo de medidas y que acabó provocando la anulidad del reglamento de participación una anulidad del reglamento de participación que ahora hemos podido revertir y que ya en este mandato hemos podido aprobar un nuevo reglamento de participación que básicamente de lo que se ha tratado es de dar seguridad jurídica a la anterior pues avanzando en esta difícil batalla batalla judicial y que y con esto a cabo ya en el contexto actual 2020 con la pandemia 2021 2022 con todas las crisis la crisis energética la crisis climática que los compañeros se han referido también con la entrada de la extrema derecha en las instituciones que es un fenómeno muy propio de España pero también que lo encontramos en muchos otros en muchos otros países pues poco a poco el reto no ha estado solo en cómo tenemos un modelo de participación con democracia directa sino también cómo la participación nos ayuda a generar cohesión social en la ciudad cómo somos capaces también de avanzar hacia comunidades y sociedades menos fragmentadas y de alguna forma más cohesionadas todo esto lo estamos trabajando antes Arnau lo apuntaba intentando intentando profundizar el modelo de deliberación de la ciudad de Barcelona y lo hacemos a través de distintas herramientas evidentemente a través de los cientos de procesos participativos que hacemos cada año de los distintos órganos pero también introduciendo nuevas herramientas para tratar que la experiencia de la participación a la que antes se refería pues pueda ser lo más diversa también y llegue también a las personas no organizadas previamente esto lo hemos hecho por ejemplo a través de las asambleas ciudadanas y lo estamos haciendo a través de las asambleas ciudadanas asambleas ciudadanas elegidas por sorteo asambleas que nos permite el sorteo movilizar no solo aquellos ante un proceso participativo ante una cuestión no solo aquellos que están muy a favor o muy en contra sino también ir a buscar a aquellas personas que quizás no están asociadas que no están organizadas que quizás ven la institución como muy lejos hay muchísima gente en nuestras ciudades que nunca se ha acercado a un espacio de participación y poder trabajar con el sorteo nos permite acercar la institución a todas estas personas y luego también responder a uno de los principales retos que es que los espacios de participación sean más diversos seguimos teniendo espacios de participación mayoritariamente blancos en la ciudad de Barcelona seguimos teniendo espacios de participación mayoritariamente de clase media y de personas con estudios universitarios en la ciudad de Barcelona y queremos revertir esto y creemos que la herramienta del sorteo y de las asambleas deliberativas es una herramienta para que los espacios de participación se parezcan muchísimo más a la diversidad que tiene nuestra ciudad ya lo veis tenemos un modelo vivo que está en transformación y que poco a poco va tratando de mejorar gracias Muchas gracias Marc empezamos la segunda ronda y esta pues es la que también nos hace especialmente ilusión hoy y es la pregunta sobre cómo habéis desplegado Decidim en vuestras ciudades y con qué potencias y con qué límites os habéis encontrado con plena sinceridad os queremos queremos escuchar vuestras experiencias en primera persona sobre el uso y despliegue de la plataforma Decidim Arnau Muchas gracias Cuando llegué a l'Ajuntament el 2018 había una organización privada que lo organizaba nomás pels impostos no había una participación real en absolut ya sabeu este problema una de las meves decisiones primeras va ser anar Decidim que es una plataforma oberta amb el propósit d'obtenir amb el propósit d'obtenir convocatòries adoptant la plataforma de Decidim i donant importància a les necessitats de la ciutadania de la ciutat i per entendre les necessitats dels diferents sectors de la societat com vam experimentar vam utilitzar la plataforma per diferents propòsits per la participació però no només per això nosaltres volíem tenir una volíem una plataforma per dinamitzar la societat també volíem volíem mostrar tots els aspectes de la participació per votar però també per obtenir consell dels nostres discursos del concepte de circulació en la ciutat per informar també utilitzar la plataforma de manera interactiva en un sentit però també de manera informativa el que vam experimentar també és que no podem no només podem fer una participació digital ens hem d'organitzar també de manera pel que fa a l'ubicació nosaltres tenim un dialecte específic dintre del que és el flamenc el babelè anem a la nostra ciutadania per obtenir per obtenir tota aquesta informació i intentar duplicar si és necessari tota la informació i obtenir la comunicació la participació el model la participació i crec que hem après moltíssim pel fet de votar la qüestió de votar podíem fer-ho online però també una votació normal i corrent ens ha donat molta més visibilitat al nostre procés cada tamp hi ha la possibilitat d'estar en contacte i ha estat i ha estat de vegades divertit perquè el babelè aquest dialecte ens ha donat també la possibilitat de discutir de parlar de fet més que discutir de parlar el segon punt que volia remarcar estem afrontant el repte de la participació digital sobretot sobre el que anomenem la fractura social homes blancs de dretes i és sovint el tipus de gent que va a les plataformes digitals és el reflex de la societat és el que veiem i l'intentar el que volem és evitar aquest problema no conec bé les paraules en anglès els que tenen menys habilitats digitals nosaltres intentem guiar-los amb els facilitadors locals els que nosaltres anomenem d'aquesta manera els poden connectar amb les plataformes digitals i això és molt important invertir en aquests contactes de qualitat que tota la gent estigui involucrada en tot el procés i així podem obtenir les sensibilitats i aquestes estan reflectides en el nostre procés podria remarcar sobre aquest fet perquè és molt important moltes gràcies moltes gràcies Cíntia perfecto bueno nosotros hemos usado mucho decidim en Monterrey la gente se jacta de ser una ciudad en Monterrey dicen codos o sea que ahorran mucho el dinero y entonces hemos usado decidim muy intensamente en un solo año bueno primero para el presupuesto participativo arrancamos con la herramienta en el mes de mayo como les comentaba es la primera vez que se utiliza se realiza el presupuesto participativo y lo hicimos en forma híbrida digital y presencial en el mes de agosto también desplegamos la votación de jueces auxiliares que es una posición que en la ciudad antes se hacía por autonominación y ahora se sometió a voto a través de la plataforma fue un ejercicio bastante interesante y estamos usando una tercera funcionalidad para decidim que es el tema de las consultas públicas de nuevos reglamentos municipales acabamos de lanzar si entran a decidimos punto monterrey punto gov punto mx podrán ver que pusimos el reglamento de mejora regulatoria que es un reglamento que se generó dentro de nuestra propia secretaría y entonces queremos probar cómo funciona la plataforma para los comentarios de consulta pública antes de consolidar la votación en el ayuntamiento entonces le hemos dado un uso bastante intenso en estos meses para variadas actividades hay un reto muy importante luego vamos a hablar un poquito más de los retos pero justamente lo que comentabas recién de cómo de cómo vincular el proceso digital con el proceso presencial como les decía recién hay un reto de cultura digital en la ciudad vinculado a la edad y vinculado a sectores vulnerables entonces generalmente lo que hacemos es tallerear el Decidim o sea vamos a las colonias y nos sentamos con la gente a reflexionar sobre el proyecto y una vez que lo traen consolidado ayudarlos a subir el proyecto a la plataforma y entonces creo que estamos cambiando en ese sentido y ese modelo híbrido lo que yo reflexionaría en cuanto a la importancia de lo digital es que queda una constancia pública muy clara y eso obliga a la rendición de cuentas le da mucha transparencia al proceso hemos sido la falta de confianza es generalizada y a diferencia de Barcelona que hay un activismo social y político muy de alta intensidad en Monterrey no lo hay pero entonces captar nuevamente con estas agendas a la nueva participación ciudadana y poner todo en plataforma y cumplir con las fechas y cumplir con los procesos tal cual como nos comprometimos creo que le da transparencia y le da una rendición de cuentas importante que de forma exclusivamente presencial no sería tanto le encuentro un valor muy importante a eso eso es todo le damos la palabra otra vez a Yasuhiro Okada de Kakogawa nosotras vamos introducir Decidim en el 2020 una asociación general constituida Code for Japan va importar Decidim de Barcelona gracias a esta asociación y a las relaciones y al trabajo en la xarxa de algunos empleados de la ciudad hemos estado pioneros en el nuestro país hemos utilizado Decidim en diversas ocasiones en primer lugar cuando usamos con los conceptos básicos como algún objetivo por ejemplo cuando elaboremos el concepto básico de Smart City utilizamos Decidim para recoger ideas y opiniones diversas de ciudadanos y empresas a más en aquel momento para promover el nuestro personal municipal va visitar diversos llocs como institutos y otros para hacer una crida a la participación como resultado vamos recoger más de 200 ideas de 200 usuarios y de hecho más del 40% de los participantes eran adolescents para nosotros es muy importante involucrar las generaciones más joves con el que confirmamos la eficacia en este primer caso después vamos a utilizar Decidim cuando planificamos la creación de un nuevo espacio de trobada de la ciudadanía a la riba del río Kakogawa vamos a recoger opiniones así como llocs habilitados para los también la función del vot de Decidim l'any año pasado vamos a abrir un nuevo equipamiento público y volíamos donar un nuevo atractivo primero utilizamos un espacio web de participación col·lectiva para reunir ideas de las cuales em vam elegir 9 i vam demanar als usuaris que votessin finalment el nombre que es va triar va ser Kakó Terras un nom bonic triat durant un act divertit que también va servir para muchos ciudadanos para que coneguessin l'equipament tenim a més un altre exemple interessant un alumne de l'institut va proposar una bona idea que poguéssim dinamitzar les indústries la seva idea va ser crear la tradició o el costum nou de regalar mitjons el dia de la mare i el dia del pare una de les indústries tradicionals de la meva ciutat és la de la producció de mitjons per dinamitzar aquesta indústria es va proposar la idea de crear una nova tradició una associació de fabricants de mitjons va col·laborar amb aquests alumnes de l'institut i van posar en marxa una campanya publicitària per donar-la a conèixer per encaminar el negoci necessiten més esforços però crec que aquesta va ser una bona oportunitat per la gent jove i per aquesta proposta moltes gràcies hem estat utilitzant decidim per la participació pressupostària i també integrarem la política integradora hem llançat hem animat a l'agència dels Estats Units perquè participin d'aquesta manera no érem capaços de fer-ho fora de la ciutat primer vam començar per aquest petit procés amb 100.000 dòlars i aquesta va ser la primera vegada que vam utilitzar a Nova York que vam utilitzar aquest procediment proposant idees per projectes organitzacions o NGs per crear els problemes que vam trobar-nos durant la pandèmia del que estàvem preocupats problemes mentals el desenvolupament dels joves es van proposar idees en relació a aquestes necessitats i la gent va votar sobre aquestes propostes el nom d'aquest projecte es va anomenar són els nostres diners un altre projecte va ser els diners de la gent algunes parts de certs veïnatges tenen llacunes serioses i els vam tenir votant sobre les propostes de les necessitats en relació a les necessitats cada comunitat de veïnatges tenia 4.000 dòlars i ara tenen 5.000 dòlars centrant-nos en certs veïnatges amb certes necessitats d'importància centrant-nos en la pobresa i en les necessitats bàsiques crec per nosaltres l'ús d'aquesta plataforma ha estat complicat perquè crec la tecnologia és una mena de mirall del que passa a la societat hi ha una mena d'eufòria perquè tendim a pensar que hi ha una democràcia per definició pel fet de poder entrar en la tecnologia però no sempre és així durant la pandèmia ens no teníem la possibilitat de reunir-nos en persona però vam poder reunir-nos gràcies a la tecnologia la gent jove fins i tot que no havia tingut una trajectòria abans connectant en aquest moment i en aquesta situació va ser realment important en un lloc com Nova York no hi ha un accés universal a les tecnologies per part de molta gent fins i tot hi ha molta gent que o té tecnologia d'una manera o d'una altra però no plena ho trobem de la gent gran també integrant les reunions en persona amb les reunions digitals és un repte molt agradable per raons de seguretat la tecnologia de l'internet planteja un problema de seguretat per definició els residents creen una identificació de ciutadans a Nova York entrant en un web i hem d'estar amb molta cura quan creem un compte perquè fem un gran nombre de passes abans no obtenim el document o la informació que precisem i mentretant tota aquesta informació què passa amb la millor informació que he donat el meu govern què farà el govern amb les meves dades de quina manera l'usa estan en conflicte els meus drets des de la plataforma es pot lluitar contra tot això abans de crear un compte hem de tenir molta cura hem de fer molta importància hem de donar molta importància a la seguretat és una gran oportunitat el procés d'aprenentatge i de practicar la democràcia la democràcia com un procés com un procés real de debò moltes vegades no som conscients del concepte real de la democràcia hem de prestar atenció en cada moment qui hi ha a l'escola pública i no podem deixar d'estar desperts en relació a aquests temes moltes gràcies moltes gràcies moltes gràcies moltes gràcies moltes gràcies moltes gràcies que hem de fer Marc el seu turn sí decidim de hecho nació en la ciudad de Barcelona nació en la ciudad de Barcelona alrededor del 2015 y 2016 entonces el desarrollo que ha habido no solo ha sido para la realización de procesos participativos y de espacios participativos en la propia ciudad sino que ha habido un trabajo importante también de acompañamiento en la extensión del software no solo a nivel catalán ni de territorio aprovecho para saludar a los representantes de la Generalitat de Catalunya y de la Diputación que nos están ayudando muchísimo en esto sino también a nivel internacional con la complicidad y la colaboración de muchos de los que estáis aquí yo me centraré sobre todo en el uso de decidim en la ciudad de Barcelona pero quiere decir que tenemos el reto como ayuntamiento de acompañar los dos niveles que decidim sea útil para la ciudad y que sea útil también para el mundo si nos lo permitís entonces en lo que se refiere a la propia actividad de decidim como herramienta para la ciudad de Barcelona nosotros lo que entendemos es que no es solo una herramienta para la participación digital sino que sobre todo es el espacio donde transcurre la participación un poco en la línea de lo que antes Arnaud situaba decidim en decidim tienen que haber también los encuentros presenciales tiene que ser un espacio en el que se pueda rastrear monitorizar ver la trazabilidad de cada uno de los encuentros y que sea el espacio de referencia para todos los que utilizan más la participación digital y también aquellas personas que quizás no la utilizan tanto o que prefieren espacios presenciales entonces un balance con datos antes Arnaud lo avanzaba pero en Barcelona tenemos 100 órganos de participación dentro del decidim ya acostado pero ya tenemos 100 órganos de participación utilizando todos el decidim tenemos 80 procesos de participación anuales que se desarrollan alrededor del decidim tenemos 28.000 propuestas ciudadanas que han llegado a través del decidim y sobre todo que aquí estaba un poco el reto tenemos 3.800 encuentros presenciales que también han subido de alguna forma en el decidim se pueden consultar sus actas hay las fotografías y también hay debates alrededor de estos encuentros presenciales y quizás el dato más importante tenemos ya 150.000 vecinos y vecinas dados de alta en el decidim si tuviéramos que destacar dos procesos participativos a largo de los últimos años quizás en términos cuantitativos sobre todo destacaríamos el plan de actuación municipal iniciado en 2015 2016 teníamos el reto de que fuera un plan de actuación que no fuera solo del gobierno sino que fuera de la ciudad y creo que en buena parte lo conseguimos con la participación de 40.000 personas es cierto que cuanta más participación haces estos planes de gobierno estas rutas hojas de ruta de gobierno más ambiciosas son y por lo tanto fue una hoja de ruta casi para los dos mandatos de alguna forma hay muchísimos compromisos asumidos entonces que ahora aún tenemos o que estamos trabajando para su ejecución luego los presupuestos participativos se ha hablado también de otras experiencias muy interesantes en otras ciudades en este panel nosotros trabajamos unos presupuestos participativos en los que queríamos que hubiera una presencialidad muy alta pero lo cierto es que justo cuando lanzamos el proceso de priorización vino la pandemia en marzo de 2020 y esto nos puso muchísimas dificultades sobre todo dificultades para poder hacer que los presupuestos participativos fueron una herramienta que no reprodujera las desigualdades que existen en la ciudad y es una de las cuestiones que más nos ha preocupado muchas veces las dinámicas que se generan alrededor de unos presupuestos participativos hacen que quien más votos o más apoyos consigue es quien más tiempo tiene quien más recursos tiene quien mejor conoce las herramientas digitales y esta era una de las cuestiones que más nos preocupaban hicimos unos presupuestos participativos con 30 millones de euros de inversión a ejecutar a lo largo de los tres siguientes años y en el que participaron 70.000 personas en todo el proceso que propusieron 2.000 proyectos de los cuales se priorizaron 200 y se acabaron seleccionando 76 que estamos ejecutando justo ahora y que tenemos ya el 42% estamos trabajando también en la trazabilidad el 42% de estos proyectos avanzados volviendo un poco al tema de la desigualdad y de cómo los presupuestos participativos pueden reproducir la desigualdad o contribuir a revertirla nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de uno de los proyectos que acabó siendo quizás el proyecto más visible de este proceso y que fue uno del que obtuvo más apoyos en la fase de priorización que es el proyecto de la construcción de un campo de críquet en la ciudad de Barcelona una cuestión que no formaba parte de los debates de los órganos que teníamos en el área de deportes la gente que venía y que participaba de las reuniones de deportes pues nunca nos había propuesto esta cuestión y que conseguimos un deporte minorizado que no minoritario que no es lo mismo como el críquet en la ciudad de Barcelona que practican muchísimas personas de comunidades de origen del sudeste asiático de India de Bangladesh también población británica o de origen británico que vive en la ciudad de Barcelona pues que se hicieran suya la herramienta del Decidim la herramienta de los presupuestos participativos y que movilizaran para que pudiera ser una realidad tenemos aquí ejemplos de tutoriales hechos por los propios por los propios ciudadanos para dar a conocer algo tan complejo como explicaba Sara como es el proceso de registro a la plataforma que intentamos luego en la votación simplificarlo justamente para que las personas que quizás no conocían tan bien las herramientas digitales pudieran utilizarlo y creo que es un pequeño éxito que un proyecto como estos que además quien lo lideraba eran mujeres mujeres jóvenes mujeres racializadas de origen de comunidades migrantes acabara siendo un poco el proyecto que más impacto ha tenido a cabo con otra de las cuestiones que me gustaría también destacar que nos ha permitido Decidim y que ha habido alguna mejora al respecto que creo que es importante de compartir y de extender también en otras ciudades que son las iniciativas ciudadanas antes hacíamos referencia a esto las iniciativas ciudadanas nos han permitido de momento sobre todo que algunos conflictos o algunas luchas vecinales que hasta ahora estaban en los barrios pero que costaba que tuvieran una trascendencia en la agenda política y en la agenda mediática pues pudieran coger un carril central del debate público en la ciudad y pudieran defenderse en el pleno municipal un pleno que hasta ahora solo podían participar electos y que ha permitido pues que la reforma de un centro de atención primaria como el del barrio del Raval de un barrio muy gentrificado y que necesitan los vecinos y el propio personal sanitario reivindica desde hace años que necesita un centro nuevo y que es muy difícil encontrar una ubicación en un barrio como el Raval que es en el centro de la ciudad de Barcelona y donde casi no hay suelo público de equipamiento pues esta lucha vecinal que hacía años y años y años que estaba invisibilizada pues finalmente a través de las iniciativas ciudadanas pudo llegar al pleno y se pudo conseguir un acuerdo para hacer un nuevo hospital para los vecinos del Raval lo mismo con el Ponto Santander un puente que también era una lucha vecinal histórica que tenía que reformarse que une distintos barrios en La Barneda y en Bonpastó y que a través de las iniciativas ciudadanas pues también se pudo llevar al pleno y se pudo conseguir un acuerdo para hacer la inversión para construir este pleno pues quizás Decidim nos ha permitido también llevar estas cuestiones como más invisibilizadas y ponerlas en el centro del debate público para acabar esto si ha sido posible es por la implicación sobre todo de la ciudadanía y también de los equipos técnicos de participación tanto de innovación democrática como de democracia activa que hoy están aquí sus directores y que quería hacerles un reconocimiento muchas gracias Muchas gracias Mark si vamos justos de tiempo os voy a pedir una breve reflexión final en torno a la última pregunta que es esto que hemos ido apuntando sobre los retos de futuro los retos que tenéis por delante en base a vuestra experiencia previa y obviamente vuestra experiencia con decidimos voy a pedir mucha brevedad porque nos dé tiempo digamos de de abrir un poco el debate y preguntas que puedan salir del público Arnaud Sí, el problema és els reptes que tenim en el futur voldria començar amb un dels reptes que no hem pogut afrontar un dels aspectes que és el temps o el temps o el temps per participar la digitalització dels processos estem tan acostumbrats a anar ràpid estem afrontant això amb tots els processos polítics alguns esdeveniments tenen una dimensió diferent pel que fa el temps i no tinc una resposta per això potser una resposta explicar més les passes que estem donant que estem fent l'execució dels nostres projectes identificar cada passa de l'execució del projecte intentem explicar per què no va tan ràpidament com voldríem ho intentem explicar per què pren tant temps potser a la plataforma hauríem de donar més temps per aquesta explicació no ho explico a nivell de Bèlgica però entenc que és general no volia que ningú es posés nerviós si critico ningú estic parlant del meu país pel que fa a la pandèmia vam voler organitzar reunions en línia gent jove volem continuar amb aquest tipus però a vegades no tenim espai anem a Teams anem a Zoom però jo penso també en una finestra és només un petit consell no tenim encara aquesta finestra jo també estic aquí per prendre informació del que em dieu aquesta és l'evolució que jo voldria per la nostra plataforma dos punts potser vostès també els tenen a la nostra plataforma voldríem organitzar un lloc pel que fa els col·lectius tenir espai no ho tenim de vegades aquest espai potser vostès em podran dir com obtenir-lo de vegades és una manca d'informació i hauria d'haver més interconexió i per acabar no crec que ho hagin fet vostès això hem d'explicar la renovació dels espais públics de vegades el projecte pot fer por a la gent és nou el projecte és nou és una realitat virtual no podem mostrar el que serà no podem mostrar el que la gent farà amb nosaltres i la realitat virtual de vegades pot ajudar moltes gràcies moltes gràcies Nosaltres podem explicar alguns aspectes del que vostè ha comentat moltes gràcies Voy a tratar de ser muy breve comentar desafíos sobre el proceso y desafíos sobre la plataforma porque aplicarla en América Latina tiene sus retos también Definitivamente el tiempo es un factor que uno tiene no me voy a esplazar ahí porque Hernán ya lo desarrolló yo voy a hablar de cómo lograr la irreversibilidad de los procesos en unas ciudades donde la democracia participativa es muy incipiente y los procesos políticos son tan cortos nos preocupa cómo darles continuidad al proceso que hemos iniciado y yo no veo otra forma si no es que la ciudadanía se apropie de los procesos y después detecte su valor y cuando alguien se los quiera quitar digan no, no, no eso ya lo tenían ya es un espacio conquistado y no lo vamos a soltar entonces nosotros estamos tratando de ganar esa lucha de que la ciudadanía se apropie del proceso para el día que no estemos porque nadie nadie ninguna persona es absolutamente necesaria y los procesos y las instituciones son lo importante de que la gente se las apropie definitivamente el uso de un esquema de open source y en un y aunque les comentaba que es una ciudad de muy de las de las de mayor ingreso en México los ingresos municipales son muy limitados por lo tanto tener herramientas digitales de código abierto nos permitieron una rápida escalabilidad para poder implementar en pocos meses escuchando los comentarios de Mark no estamos ni cerca de esos números pero pero creemos que haber crecido de cero a casi ocho mil en cuatro o cinco meses ha sido para esta primera vez un buen un buen ejercicio yo de la plataforma y ya lo habíamos comentado ayer más pondría un punto para de trabajo en la facilitar la sencillez en la autenticación los vecinos que tienen interés en subir proyectos le dedican tiempo pero los que no están tan involucrados se frustra lo que nos pasó es que se frustra en el proceso de doble autenticación para entrar a votar necesitamos que sea más dinámica para que participen más personas en América Latina y lo tengo que decir tenemos un reto muy importante con el tema de brecha digital si bien es muy probable que en la ciudad casi todo el mundo tenga un teléfono móvil no todas las personas tienen contratos de datos y entonces una persona que paga por un pequeño uso de internet cada día pedirle que esté ahí picándole no es no es no es una opción buena y si hay un hay un reto muy grande en uso de redes de wifi gratuito y espacios públicos de cómputo que no tiene nada que ver con con decidim pero pues sí que impacta a la hora de implementar este tipo de de ejercicios creo que yo también creo en el proceso creo que no se trata nada más de un resultado como decía Sara sino que es el proceso de construcción y ojalá que sea un punto de evolución sin marcha atrás que esto sea un proceso donde ya sea muy costoso para la clase política dar pasos hacia atrás Gracias Cintia esperemos que decidimos ayuda a eso también es nuestra tesis inicial de hecho desde 2016 y para que sea irreversible que sea muy difícil de desmantelar le damos la palabra a nuestro compañero de Kako Bawa a Yasuhiro Ahora el nombre de usuarios registrados ha arribado a más de 1.100 pero si está en cuenta la nuestra población de 265.000 personas encara se está desarrollando estamos comprovant que decidimos ofrecer muchos avantajes a los usuarios todo el mundo puede participar en nuestras nuestras situaciones desde cualquier lugar en cualquier lugar y a las autoridades para nosotros es muy útil ampliar la past para reunir opiniones diversas desde cualquier lugar pensamos que habríamos de extender más el suyo uso aproveitando diversas ocasiones y este es el reto que nos plantejamos también creemos que la nuestra principal misión es oferir el máximo nivel de felicitat y bienestar a la ciudadanía esperemos que decidimos nos ayuden a proporcionar más y mejores servicios públicos para hacer crecer el bienestar muchas gracias muchas gracias muchas de las cosas que ya se acaban de decir las pienso yo también que cuestión de acceso de privacidad para nosotros los Estados Unidos y supongo que la resta del mundo también parlem de los valores digitalizados esta lluita a nivel nacional y también para la gente que trabaja en el gobierno es qüestiona el tema de las elecciones generales por ejemplo creo que también que hay una expectativa los conflictos en el gobierno durante años y años conflictos en competición con ideas para que se ha al capitalismo y el capitalismo individualista en diferentes versions d'una mateixa versión del capitalismo cuando le dónes veu a la gente esdevenen visibles y hay mucha fragmentación y lo hemos visto en los social media y las normas y ustedes lo han hecho y saben perfectamente del que parlen y creo que fermamente estamos hablando de la privatización de la internet de cómo democratizarla de la normativa pero hemos de estar a la guay de estas regulaciones y la gente ha de participar en estas regulaciones no están realmente la comunidad personalmente es un nuevo espacio para mi también cuando parlen de estas plataformas han de ser un lloc obert han de reflectir un ejemplo de la verdadera democracia para la población y los nuestros países para los ejemplos con el fa al tema del el fet d'emplear la gente sería un otro ejemplo más de 60.000 personas se van encontrar con la necesidad de mostrar las ideas y hacer servir esta plataforma es escuchar las necesidades reales muchas gracias muchas gracias si yo me sumo a todos los retos que han planteado mis compañeras y compañeros destacaría dos más que de alguna forma se han tocado uno es más deliberación sobre todo si levantamos la cabeza y pensamos el futuro qué retos tenemos para que la tecnología nos permita avanzar como sociedades democráticas más deliberación es una cuestión que salió en la conferencia inaugural de la Bienal del Pansament que estos días se celebra en la ciudad de Barcelona había la conferencia por parte de Yuval Noah Harari y de Roger Bregman y desde el público se preguntó cuál es el impacto más grande que puede tener la tecnología y las redes sociales más negativo en la ciudadanía y los ponentes estuvieron de acuerdo y contestaron que la falta, la pérdida de deliberación el ejemplo es Twitter Twitter nos conduce a un tipo de visión túnel en el que cada vez estamos con comunidades más fragmentadas en el que solo interaccionamos con las comunidades con las que estamos de acuerdo y que si hay algún tipo de interacción con otras comunidades es para de alguna forma confrontar desde la política del ZASCA y muchas veces no desde la política de la argumentación está claro que esto en un contexto de crisis cada vez más complejas cómo vamos a darle una solución a la crisis del agua que antes se planteaba a la crisis climática que también se ha planteado desde este tipo de herramientas y de ese tipo de redes sociales es imposible, necesitamos tecnología que nos permite interaccionar con la diferencia no solo con la afinidad y un tipo de interacción con la diferencia que puede ser desde la escucha y desde la construcción colectiva de consensos que creemos que esto se tiene que hacer a través de la deliberación creo que Decidim ha afrontado este reto y que está trabajando antes Arnau lo explicaba para mejorar la experiencia en los entornos de deliberación dentro de la plataforma el segundo de los retos creo que tiene que ver también con la necesidad de que todo el proceso que ha habido con Decidim de crear una infraestructura digital orientada a la participación con software libre podamos también hacerla en otros ámbitos de nuestras vidas y de nuestras ciudades y de nuestras sociedades de hecho hemos empezado a hacerlo en el ámbito de la educación generando una alternativa a las herramientas privativas que tiene Google que no sabemos qué hace con nuestros datos antes Arnau explicaba cómo han tenido una multa muy importante por usos ilícitos de nuestros datos pues claro, todo esto está pasando en las escuelas con personas vulnerables como son los menores de edad y especialmente con la pandemia que ha implicado una digitalización de las relaciones en las escuelas en la ciudad de Barcelona pues hemos impulsado un proceso para tener un software libre de código abierto con control democrático también y con liderazgo público para que haya una alternativa en las escuelas de la ciudad si lo hemos podido hacer en las escuelas si lo hemos podido hacer con la participación porque no lo podemos también hacer con la limpieza o con la cultura o con otros ámbitos de la ciudad incorporando elementos de inteligencia artificial también pero que sea siempre bajo códigos abiertos liderazgo público y control democrático creo que además todos estos datos que se acumulan antes Arnau también lo apuntaba y con esto a cabo pueden ayudarnos también a hacer una gestión pública mucho más eficiente y mucho más justa y es importante que las instituciones podamos recopilar todos estos datos la verdad es que no es un reto fácil pero hace siete años si alguien nos hubiera dicho que la principal plataforma de participación no solo en nuestra ciudad sino en todas las ciudades que aquí estáis representadas instituciones que estáis representadas no es una plataforma privativa sino que es una plataforma de código abierto y que todos los datos que se acumulan allí ahora no se puede mercadear con ellos no se pueden poner en los mercados financieros no se pueden poner en bolsa no se puede especular con estos datos no hay un ánimo de lucro detrás no se pueden vender los datos de participación que hay en este millón y medio de usuarios mundiales del Decidim no se pueden vender a los lobbies de la extrema derecha por ejemplo creo que hemos conseguido algo muy potente y creo que tenemos que tener ambición para conseguirlo también en otros ámbitos muchas gracias muchísimas gracias le voy a pasar la palabra a Miguel Salvador director general de participación de la Generalitat de Cataluña y a la Carola Castellà de la cap de sección de participación de la Diputación de Barcelona y luego abrimos un pequeño turno de preguntas bueno, muchas gracias bueno, en primer lugar buenos días a todas y a todos en primer lugar agradecer a Marc Serra y todo el equipo de Manuel Montero, evidentemente Manuel Cunzoda todo el equipo del Ayuntamiento que han alojado, impulsado todo este evento que podemos compartir para generar reflexiones compartidas desde... yo no vengo a hablar del ámbito local ha sido un placer, digamos, escuchar y compartir reflexiones algunas de las cuales coincido plenamente yo vengo de un ámbito de la Administración Pública Autonómica digamos, del nivel regional podríamos hacer extrapolaciones y desde allí impulsamos desde políticas vinculadas apoyar a otros departamentos del mismo gobierno a iniciar participación como también a apoyar también al ámbito a extender el ámbito extensivo en el conjunto del territorio del país en ese sentido yo quería tan solo compartir tres ideas tres reflexiones que creo que son bueno, que pueden ser interesantes también para dar espacio al debate una primera es reconocer el potencial también y la realidad que es la realidad y el potencial que tiene Decidim no tan solo como plataforma tecnológica sino también como espacio también como manera de hacer las cosas que es un elemento también que creemos que hay que poner en valor y en ese sentido destacar que desde el gobierno de la Generalitat hemos incorporado Decidim en diferentes plataformas internas que utilizamos para la participación y también estamos promoviendo como Administración en competencias con todo el territorio de Cataluña el uso y la extensión de esta plataforma y también de esta solución de esta filosofía de hecho al conjunto del territorio en colaboración con diputaciones luego Carola va a hablar del caso de la Diputación de Barcelona pero también estamos colaborando con la Diputación de Girona de Tarragona de Lleida justamente con estas administraciones supralocales que permiten llegar a una realidad municipal compleja muy fragmentada que para digamos poder incorporarse esta lógica requiere de cierto apoyo y ahí me gustaría destacar especialmente el papel del Consorcio Administración Oberta de Cataluña Consorcio AOC que justamente nos está apoyando en la generación de aplicaciones adaptaciones pero también en la extensión de hacer pruebas piloto y poner en abierto esta plataforma acompañando a estas municipalidades destacar también una segunda idea que quería compartirles que coincide también con muchas de las aportaciones que han hecho las personas que nos han acompañado en esta idea de los retos pendientes aquí me gustaría destacar básicamente dos retos y estas son las dos reflexiones también con las que quería finalizar una primera es el reto interno el reto interno para nosotros a nivel de gobierno de la Generalitat es también convencer a diferentes niveles políticos de que la participación debe hacerse y debe hacerse bien porque muchos están convencidos de que debe hacerse pero no necesariamente bien digamos o puede hacerse digamos llevados quizás por modas por ciertas bueno empujones sin realmente ser conscientes de lo que implica y lo que puede desarrollar la participación ciudadana y en ese sentido me gustaría destacar una idea que tenemos como referente que es la idea de compromiso institucional a la hora de impulsar la participación y también en clave interna también deberíamos ser conscientes y justamente trabajamos en ello para apoyar lo que llamamos las capacidades institucionales de la propia administración no tan solo para lanzar este proyecto tan solo para promover la participación sino también para gestionarla y también gestionar su retorno lo digo porque no es nada más frustrante que un ciudadano o ciudadana vaya participando en estas plataformas y luego no sepa nada más de ello digamos sino que tenga un retorno que se demuestre que se le ha escuchado que a lo mejor se hace caso de esa aportación eso ya dependerá evidentemente de diferentes condicionantes pero en todo caso sí que sería interesante de tener en conciencia digamos esta capacidad de retorno y para ello creemos que para que esta administración tenga estas capacidades estamos invirtiendo en formación estamos invirtiendo en acompañamiento de diseños participativos estamos invirtiendo también en generar estas plataformas y acompañamiento donde CIDIM ocupa un espacio muy destacado en ese sentido y la última cuestión que quería compartir también con todos ustedes es la idea de antes hablado a nivel interno a nivel político y también a nivel de profesionales vinculados al sector público también me gustaría hablar de la ciudadanía como no y justamente en la línea de lo que han compartido diferentes aportaciones que nos han hecho hasta ahora con la idea de algo que nosotros detectamos en algunos ámbitos de participación también estamos hablando de un nivel que no es el local no estamos tan cercanos a la ciudadanía como están todas las personas que han intervenido estamos un poco más a distancia aunque estamos con políticas públicas que afectan directamente a la ciudadanía y justamente hemos notado cierto agotamiento de la participación digamos algunos ciudadanos que han participado y según como ha ido el proceso están agotándose otros que directamente ya no conocen el proceso ya no tienen conocimiento de que había un proceso participativo y otros que a lo mejor a veces conociéndolo no nos interesa o no se sienten implicados o no se sienten interpelados justamente en esa idea de evitar no tan solo el sesgo digital que se había comentado sino también el sesgo de la participación y ahí justamente me gustaría también compartir que estamos trabajando estamos también implicados en el Open Government Partnership en esta alianza de gobierno abierto básicamente con uno de los proyectos uno de los compromisos que asumimos es desarrollar un modelo participativo para proyectos con impacto territorial porque justamente creemos que muchas veces el espacio propio digamos es un elemento de cohesionador que puede facilitar llegar a diferentes colectivos que no necesariamente se sienten interpelados y ya finalmente de nuevo agradecer la invitación felicitar por toda la trayectoria realizada yo de hecho antes de ocupar el cargo estaba en la universidad en la Universidad Pompeu Fabra en el Departamento de Ciencias Políticas y de ahí también seguí al Decidim digamos era un seguidor ya desde otra perspectiva y justamente desde el ámbito que estoy ocupando en estos momentos también apoyarla plenamente muchísimas gracias bueno gracias también me sumo a las felicitaciones por la organización del evento y las gracias por habernos invitado una vez más año tras año desde la Diputación de Barcelona pues vamos os venimos a explicar cuáles son nuestros avances en este proyecto bueno para los que no sabéis que es la Diputación de Barcelona la Diputación es una administración pública de segundo grado y lo que hacemos es prestar servicios a los municipios de la provincia de Barcelona concretamente son 311 municipios y desde el departamento que venimos que vengo yo con el equipo que somos lo que nos dedicamos es a dar apoyo en el impulso de las políticas de participación a estos 311 municipios este apoyo lo damos de diferentes formas pero digamos que la que nos ocupa hoy es el impulso de la participación de lo que es en el ámbito en línea la participación online bueno el año yo creo que era 2016 o 2017 Arnau vino ya a la Diputación a explicarnos el proyecto del DECIDIM y que nos teníamos que sumar y bueno decidimos sumarnos a este proyecto y como lo hemos hecho lo hemos hecho nosotros tenemos una instancia que es un multitenance y que facilitamos a los 311 municipios que nos lo solicitan una instancia de la plataforma de SIDIM y les ponemos la plataforma en cada uno de estos municipios evidentemente nosotros damos cobertura a municipios muy distintos tenemos municipios que son micromunicipios de menos de mil habitantes y municipios muy grandes de hecho como el Hospitalet que son municipios de más de 250.000 habitantes es decir que tenemos un abanico muy amplio de municipios con unas también necesidades muy diversas entonces no todos estos 311 municipios tienen la plataforma sino que actualmente tenemos 118 instancias que son en verdad son 116 municipios porque también damos cobertura a alguna MD que es otro tipo de administración pero para entendernos son 118 municipios los que estamos dando actualmente esta cobertura y como os podéis imaginar con un grado de utilización muy diversa tenemos municipios muy activos que tienen muchos procesos activos y que tienen muchos espacios activos y otros municipios que no tanto y a raíz de un estudio que hicimos el año pasado bueno que este año de hecho lo hemos hecho con el IRMB de la Universidad Autónoma de Barcelona nos hemos dado cuenta una cosa que ya sabíamos pero que nos la han corroborado es que aquellos municipios que son mayores que tienen más número de habitantes que tienen un equipo técnico potente con grandes presupuestos son los que más utilizan la plataforma que nos pasa a los municipios más medianos y pequeños que nos la solicitan y que estamos dando cobertura son las que menos lo están utilizando justamente si que vemos que hay una correlación un poco en la línea que estabais comentando mayor presupuesto mayor equipo técnico mayor recursos económicos que mayor equipo técnico quiere decir también mayor posibilidad de dedicar tiempo al proyecto más uso claro el reto entonces nuestro desde la diputación es como facilitamos a estos municipios que les estamos dando cobertura y que no lo están utilizando como les ayudamos a que la utilicen más nosotros bueno no les podemos poner equipo técnico los recursos que tenemos también son limitados pero sí que estamos intentando y este es uno de los retos que tenemos en el 2023 es como nos acercamos como hacemos que los ayuntamientos se acerquen les facilitemos herramientas para acercarse a la ciudadanía y aquellos no tienen recursos y entonces estamos planteando pues yo que sé ideas tipo hacer puntos fijos en determinados equipamientos o facilitar las herramientas las mismas tablets para que sea más fácil acercarse a la ciudadanía compartimos algunos de los retos que habéis dicho vosotros bueno hay mucha dificultad en el registro esto hace que una parte de la población pues se echa atrás a la hora de participar tenemos a ver tenemos otros retos bueno el tipo el tema de los menores para nosotros sí que el tema de cómo hacemos la herramienta que sea accesible a los menores pero también que sea segura porque los menores sí que es un tema que nosotros por ejemplo los municipios que tienen la plataforma con nosotros no les dejamos para decirlo de alguna manera que participen menores de edad porque nos suponía un reto de seguridad que ahora mismo no lo podíamos resolver entonces bueno estamos contentas porque de las más de 400 plataformas que has dicho que hay activas en este momento en el mundo nosotros pues tenemos casi 120 o sea que bueno es un paraguas importante y con el reto este de bueno de la inclusividad de intentar acercarnos a la ciudadanía y ser más inclusivas en todo el tema de los perfiles y cómo superamos la brecha digital o sea que en este sentido creo que estamos en la misma línea y una vez más muchas gracias por habernos invitado gracias muchísimas gracias me dicen que vamos super super justos de tiempo os propongo si os parece bien como nuestros invitados están hoy aquí y ahora tenemos un magnífico rato de calidad para desayunar os invitamos a lanzar las preguntas en corto y entre digamos para disfrutar este espacio llevamos casi dos horas seguidas y también me imagino que necesitáis descansar y nada solo agradecer a Marc a Sara a Arnau y a Cintia la participación en vuestra mesa también a Miquel y a Carola y a todos vosotras y vosotros que habéis estado aquí recordaros que ahora tenemos un rato para desayunar y también que justo hoy inauguramos una exposición aquí en el Canódromo sobre vinculado a un proyecto que estamos haciendo aquí en el Canódromo que se llama Charcha Huerta de Barris que es un proyecto que busca a través de la implicación comunitaria generar a otro modelo de pensar y servir internet con los vecinos y vecinas y que estamos haciendo junto a la gente de la EXO y todo el equipo del Canódromo y os invitamos a ver esta exposición muchas gracias y seguimos a las doce y media a las doce y media